Miki, vente Miki, enseguida hablamos más del Madrid, del Barça, el clásico, porque hay mucho más y también los kilómetros que han recorrido los jugadores del Barça esta noche, pero ayer nos avanzamos a algo, avanzamos el reportaje de Miki con Frank, nuestra cámara realizó con la gente del Valle Leverkusen, unos 800, ¿no Miki? 800 eran, luego allí ya nos juntamos mil seguidores Estuviste con los mil seguidores, la forma de grabar lo explicamos, hay una cámara Frank va por fuera, nuestro cámara va por fuera, y yo con una GoPro, una mini cámara voy por dentro del grupo Una pequeñita, tú te cuelas y filtras con ellos Eso es, y la verdad que todas las que hemos estado, hemos vivido bastante momentos tensos sin ninguna duda, y sobre todo Frank, que como siempre va adelante, ocupa las primeras posiciones con los ultras, y esas tiene que ver con algunos Pues atención, documento de... Frank tiene un par de narices, es el cámara crack, Frank Castillo, y se pone donde haga falta la verdad es que hay que echarle que es un fenómeno, igual que Miki, buen trabajo, vamos a ver el trabajo Centenares de seguidores del Valle Leverkusen toman la plaza de Santa Ana pasan el rato bebiendo y jugando esperan el momento para iniciar el camino hacia el Calderón localizamos rápidamente a los ultras y a su líder es el más veterano de todos, y el que marca las reglas a su alrededor se encuentran los segundos de a bordo siguen fielmente al líder donde vaya, y ejecutan las órdenes que mande también encontramos a los denominados cachorros son los ultras más jóvenes, y actúan sin miedo porque se sienten respaldados por el grupo al agruparnos para salir hacia el Calderón empiezan los problemas primero uno de los ultras advierte y después uno de los cachorros intenta intimidar a nuestro cámara seguimos esperando para salir cuando de repente ocurre esto uno de los ultras escupe a un cámara la policía le llama la atención pero la mayor reprimenda se la lleva de uno de los ultras más veteranos durante el recorrido uno de los ultras empuja al líder la reacción es inmediata y y y y ¡Gracias! 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 En medio del enfrentamiento uno de los ultras se acerca y me obliga a apagar la cámara. Antes de entrar se viven los últimos momentos de tensión. La policía no deja salir de las vallas a los ultras. Y estos intentan imponerse. ¡Gracias! 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 Buen reportaje. Espectacular, Nicky. Fantástico reportaje. Y se demuestra que tenemos la mejor policía del mundo. Sí. Imagínate. La policía española es la mejor del mundo. ...de aguantar... ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aguantar estos personajes por ahí? Es que es una cosa que invaden una plaza, que amenazan a la gente... Bueno, eligen la plaza, ¿no? Eligen la plaza, ¿no? Eligen la plaza que les guste y están ahí... Esto, si no, ya está la policía. Arrasan con todo lo que pillan y agreden y también no más que la policía... ¡Gracias! ¡Gracias! Abajo! ¡Gracias!